ahí lees yo que somos y lo pone por aquí pero si tú eres bronce cabrón yo soy bronce 3 respeta 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 los rangs me gusta mucho arranque 2.0 estás que te gusta que no me gusta mucho si me parece un acierto sí porque antiguamente el posicionamiento era un dolor de huevos y me daba mucha pereza jugar el posicionamiento vamos a ir para atrás hombre a mí me da la sensación de que te pueden trolear me lo he escuchado nunca sigue yo es que yo es que lo escucha de tantas formas que ya no guapo vamos a hacer más plan es decir rapidito back plan venga vale en esta cuadra lo que es normal no se hace muerto a coño que eso es un tío los tíos donde están los tíos ahí está muerto mira pega tío está detrás de la bomba no tenéis jinx cosas disparo disparo cuando termine disparo yo cuando termine disparo yo ya ya está ya está está igual tengo escudo tengo escudo puede ser fenrir al trap el de mío tardas un poco pero te ha entrado uno por la izquierda ya está es si la lía ahí oye en irán porque está por detrás tío pero esta se ha perdido en el mapa o qué droneo droneo probable no no sabe ni dónde está tu reda loco oye chicos tenéis que defusar no sé llávenme loco hermano que se la pela está perdida por ahí mírala que se la pela que no viene nadie adiós eso sí le da igual mira la bacteria le da completamente igual no va a ganar ese 4 o sea yo la voy a reportar tío me toca a alguien así en el equipo y no si el glass tiene pillas es que es el glass moderno mira la ventana así de atrás se la pela muchísimo la ventana no no la mirala pero hermano como abre eso no claro claro esto va loco cuidado detrás lo opina hay de marcar a un afla o algo tío os quité los jaggers del bridge eh vale esa buena tira piña tira piña espérate un momento federico que está poniendo piña ya dale dale ferry derecha ferry derecha uy mejor la izquierda si pero ahora rompe y cuidado hay que intentar romper el otro derecha vale momento te rompe el banda izquierda te rompe el banda izquierda o rompe el banda izquierda no puedes no hay uno en este escudo podemos romper el escudo chavales no si bricheais lo mato yo al del escudo vale le quito yo el casco vale va para abajo el ya fuera cuidado vertical eh cuidado vertical alguien puede mirar el vertical oh tío me hace press file tío si lo miro yo joder lo dices y justo hay un pavo aquí abajo joder va a hacer run out para mí muerta abajo creo no no está abajo no sé dónde está sube 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 plantar eh pito 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 muerta buenís buena chavales a ti a vete o a alguien de rainbow sabes que va que va pero bueno que va que va claro que el intento ahí está sabes el no lo ya lo tenía en baño abierto baño nadie bro me meto me meto una piña de fondo tampoco hay un punto eh niño niño yaño yaño muy yaño detrás el escudo tío yaño en baño y en punto eh que mal tío que mal porque no te has metido por la rotación de baño no sé tío me he metido por delante por el punto se mete por todo el punto recto no sé tío sale todo mal loco no hay nadie por aquí está bien está bien primero para un lado va a arte o para otro voy para otro si no subimos por el final ahí lo fiamos bien a ver la mierda que hemos ido roto para adelante no me quedan drones tío que coño hay un drone en main pa cabale vamos al día para los cofres me sale nunca tío muchas gracias tío cinco meses en serio no acostado debajo de la ventana eh que tal el ángulo nuevo de la cámara bien mal mal bien que presión yo me quedara aquí para poner los guamays yo aguanto sunrise un rato a ver si ok tío me sobran a sami eh si queréis en algún sitio que estoy aquí inhibidor de señal viene 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 una sombra hay una bandera no ahora creo que voy a cerrar aquí tío es que me sobran ah mira lo había dado no es el que estaba aquí fuera en el rappel conmigo en el rappel que yo me suelo poner queres que vaya contigo o pasando bueno yo posiblemente muera ah voy contigo los estoy matando a todos a través de un agujero de culatazo me doy un asco colega y para que yo mismo me de asco es complicado yo creo que esta en el master eh master si yana te la come jorden si si esta media 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 eh osea derecha cerrada hostia me he entrado buena la he puesto la nomad tío mamas como la he escuchado loco estoy buscando la nomad tío no me han nada comunicado este y laboratorio laboratorio se escucha un montón también los pasos que os parece un nuevo mapa tío el de laboratorio a mi me gusta lo que tiene demasiada demasiada decoración de mesa me gusta da igual la vez lo que sea eh hago banditrick o no me pillo yo tengo que decir que también soy pro no mapas la verdad la gente que se queja en los mapas me parece un poco aburrido la verdad porque como si no has probado como sabes que es una mierda o no y eso ha pasado con favela la gente no la juego lo suficiente como para sacarle estrategias hombre depende del mapa eh porque verdadera yo la primera vez y ya estaba visto que ese mapa no yo favelas es verdad que no lo veo muy competitivo pero pero es verdad que cuanto mas lo he jugado mas le he ido pillando el truquillo me entra en sunray cuidado cuidado culo bebe cuidado de transmute tiro demasiado esterno es cuando está entrando por guitarras esti si guitarras si 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 tu quieres quemar o algo o que mas eh no se si me ayuda hombre yo te cubro yo te cubro hombre vale ostia se ha metido no esta ya dentro de master vale es el muerto ostia ah que esta es que no eres tu esta dentro joder me he liao con tu sombra esta liao esta liao donde 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 ya 90 cctu en 90 ya en pitidos eh pitidos la as echa para atras le voy a descubrirte es de enrique vale vale le he dado un tirito asi tonto esta por mas esta cuanta la as he roto un bandit hay otro ¿otro? vale si pero creo no esta droneando 90 what no le he visto tengo doble de otro te puse a ostia se ha metido office office 2 uno en uno en bip otro en office otro en bip puerta pues estaba en bip eh estaba estaba no he rompido la camara es que ya no se eh podría decirse que es gg no? hermano déjame matarlo que mata el culo si no lloras en rainbow 6 no eres buen jugador gg dale como me he comprado poco se habla de como me he comprado el el camuflaje de elite de lars sin crit te vas peado eh pero y vamos y me pillaria 4 mas esta guapo esta guapo la verdad que es de los mejores elite por no decir el mejor joder pero es el mejor a ver también es el mejor porque al final estoy tirando de subjetividad y porque si porque assassin creed va sugestionado por assassin creed pero me da igual no 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 ¡Suscríbete!